Lo que constituye ese proyecto de ley no debe someterse nunca. La República Dominicana no puede ser jamás responsable de las desgracias de otros países, aunque nos unamos en el concurso de naciones para buscar soluciones, como es en el caso de Haití. Pero peor aún, el gobierno sigue sometiendo proyectos de ley que no van en armonía con el interés nacional, ni con la dominicanidad, ni con nuestra constitución. En la ley integral a favor de la ley de la mujer hay un artículo que establece lo mismo que lo que hacía la ley de trata de personas. Es que establece que las mujeres indocumentadas que se encuentren en estatus migratorio irregular, en otras palabras que estén ilegal, no puedan ser deportadas ni ellas, ni sus familiares, ni a quienes ellas protegen. Esto es otro proyecto que atenta contra la soberanía, contra la dominicanidad, con nuestra identidad. Por lo tanto, debe ser retirado y que los dominicanos estemos pendientes, porque en caso de no hacerlo, vamos para la calle, vamos a movilizarnos pacíficamente, porque la República Dominicana, que es de todos y para todos, debe preservarse y debe preservar el espíritu no solo democrático, sino también patriótico, el espíritu de identidad de nosotros como nación y no cargar con problemas de otros países o de ilegales que estén en nuestro territorio. Es que el gobierno lo que ha demostrado es que no le importa el consenso, lo que le ha demostrado es que es genuflexo y que vive de rodillas ante intereses que no son los de la República Dominicana. Se ha comprometido con organismos internacionales y con naciones para la idealización de este país y eso no podemos permitir.